Un viejo sabio pregunta Si me verá y no mañana ¿Por qué lentamente te alejas de casa? Valioso es el tiempo, aprovecho el día Descanso mis ojos con fantasías Que tiene de malo andar a la deriva Lo que no pueda resolver Tal vez no es mío y no insistiré O si pudiera volver atrás De niño era fácil creer En esta oscuridad el brillo de estrellas no está más Tal vez voy poco a poco olvidando quién soy Yo en este amanecer cansado tal vez dormiré Y sigo poco a poco olvidando el ayer La gente siempre da vueltas de más Y regreso otra vez 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 Regreso otra vez